Música Hola que tal, buenos días, estamos nuevamente aquí en H2O Sports por Frecuencia Usil en una nueva semana, estamos con Román y hoy día tenemos como invitado a Diego Bravo, él es capitán de la selección de rugby de la Usil Que tal chicos, buenos días, aquí tranquilo, un poco cansado, viniendo del gimnasio como la mayoría de los deportistas de la Usil estamos acostumbrados a hacer Ustedes que tal, que me cuentan, no nos vemos hace tiempo Si bueno, el año pasado nos visitaste, nos decías que estabas preparando para las universidades que bueno, aproveché para felicitarlos, porque quedaron en tercer puesto Si, muchas gracias Que tal, cuéntanos un poco como fue la competencia, como estuvo Bueno, estuvo bastante dura, ya que las condiciones en Chiclayo son diferentes aquí Hay bastante viento, bastante calor, la cancha era sintética Así que los pies se nos hacían añicos, pero fuimos listos Pudimos habernos llevado al campeonato, le ganamos a la UPC en la fase de grupos Y la UPC al final salió campeonando Llevamos a semifinales, en las cuales perdimos con la Universidad de Lima a las Justas Y luego le ganamos el partido del tercer puesto a la Universidad de las Peruanas también, al último minuto Y llegué a notar, varios chicos se sacaron la mugre, uno de nuestros jugadores, José Antonio, se desgarró Pero ahí si, nos sirve bastante para la pretemporada que se vino, que es la de verano, la que hemos estado jugando Y justo hablando un poquito de la pretemporada, he estado viendo de que bueno, es un equipo bastante joven Han cambiado varios nombres, bueno, estás tú como capitán, también está César, ¿no es cierto? Si, se citaron Todavía está en el equipo Y luego han hecho una renovación, ¿no? Si, ahorita tenemos una nueva generación de jugadores Está Leonardo Chun, Giuseppe Momet, Alejandro Anaya, Jesús Castañeda, Renato Linares Ellos son uno de los cuantos Y la mayoría nos hemos ido, justo nos fuimos de gira a Trujillo Con todo el grupo de chicos nuevos Fue una gira bastante productiva Ya que el grupo se ha ido uniendo Los chicos han salido bien golpeados De un día para otro, eran dos días de campeonato O sea, juegas cuatro o cinco partidos un día Y el resto del día siguiente, o sea, terminas muerto Y sirvió bastante para que el grupo se vaya uniendo Vayan conociendo cómo son en la cancha, el otro, todos los chicos nuevos Y la verdad que estoy muy contento porque veo una mejora abismal de lo que eran antes a lo que son ahora Y cuéntanos un poco, ¿qué ventajas y desventajas tiene que, bueno, sea bastante joven el equipo? Bueno, las ventajas es que se pueden ir formando desde ya Se van a ir conociendo con los años Recién algunos comienzan su carrera Están en primeros ciclos Otros están en tercer ciclo, segundo ciclo Y tienen dos, tres años más para seguir jugando para la universidad Entonces, esto nos da una facilidad Ya que se ha creado una nueva base de jugadores Con nuevos valores, nuevas habilidades Y para cuando lleguen chicos nuevos Ellos que son jóvenes van a poder formar a más jóvenes que van sumándose Y así sucesivamente Bueno, ¿qué tal Diego? Justamente yo te comentaba que la última vez que te entrevisté fue previo a las universidades en Chiclayo Ese día tú me comentabas que, bueno, estaban con un nuevo entrenador me parece Estaban con un entrenador destacado Quiero saber si siguen con él Y bueno, me dicen que has entrado nuevos chicos también ¿Qué mensaje le están dando? ¿O qué se está buscando en los nuevos jugadores que tiene el equipo de Losil? Seguimos con el profesor Aguataz Que ya tiene ya varios años aquí con nosotros Que su cualidad más que todo es formarnos a nivel físico e intelectual El jugador de rugby En especial cuando jugamos Rugby Sevens Que fue como la universidad Es físico Y también saber tomar decisiones dentro de la cancha Por más que te estés ahogando Por más que no te den más las piernas Tú tienes que seguir pensando Tiene algo de ajedrez, algo de box Algo de 100 metros planos este deporte Lo que es con los nuevos Hemos estado todo este verano en la pretemporada de playa La playa es mucho más duro también Los partidos son más cortos Y hemos estado entrenando en Aguadulce todo este verano El hecho de trabajar en playa Bueno, ¿qué trabajo de fuerza específica se hace? Me imagino que es para trabajar piernas Sí, bastante trabajo de piernas Resistencia, físico También se aprovecha mucho lo que es el tackle Ya que los jugadores más grandes O los más rápidos Reducen su velocidad en la arena Entonces tú tienes más opción de poder taclearlo Y caer suavemente en la arena Que no es como el césped que te golpeas bastante Y tú dices que lo que practican acá en la universidad Es Rugby Sevens, ¿cierto? Practicamos Rugby Quinces, Rugby Sevens y Rugby Five Aside Que es el Rugby Playa Que es 5 contra 5 ¿Y en qué se diferencia cada modalidad? La modalidad de Quinces necesita jugadores más pesados Que son los forwards Que son 8 jugadores en el equipo forwards Y son 7 jugadores que son backs Que son los más flacos, los más rápidos Los más ágiles y hábiles con las manos Entonces para el Rugby Quinces Que ya se viene el campeonato metropolitano Invito a todos los chicos del Auxil A todos los estudiantes, egresados Que bajen a entrenar con nosotros Porque necesitamos gente pesada Estamos ahorita en carencia de forwards De gente pesada Y para poder inscribirnos en este campeonato Que quedan 2, 3 semanas, 4 semanas para la inscripción Necesitamos sumar gente, cachimbos, antiguos Que vengan a entrenar Si pesan 100 kilos, 120 kilos Es el peso normal para un jugador de Rugby Quinces ¿En estatura? En estatura, cualquier estatura En realidad estatura y peso No tenemos discriminación Todos son bienvenidos Para el Rugby Sevens Si necesitamos gente ágil Gente fuerte Y gente con físico Pero todo eso se va formando Si es que vienen a entrenar con nosotros En meses En un par de años Van a ser unos cracks Lo puedo asegurar Y bueno, tú estás ahorita de capitán Digamos ¿Ya venías siendo capitán o recién tendrías estar? Sí, para Chiclayo Me promovieron como capitán Por así decirlo Como que yo empecé a entrenar hace 2 años Y fue como que un punto Que marcó el cambio generacional en el equipo Y con el entrenador Junto con Renato Leca Que era el capitán anterior Me dieron esa facilidad La cual me ha servido muchísimo Como jugador Como persona Ya que te vuelves un líder Tienes que gestionar a los chicos Cuidarlos Decirles que se tienen que cuidar No tienen que estar No sé Tienen que ser Bien responsables con el equipo Es algo que Que se tiene que plasmar En los jugadores de Rugby Usil Y cuéntanos Bueno, más allá del trabajo Que realiza el capitán Dentro de la interna del equipo ¿Cuál es su trabajo En la cancha Durante el partido? ¿En qué se encarga el capitán del equipo? Bueno, en Sevens Bueno, en Sevens y en Quince El capitán Usualmente es el único En Rugby Que le puede hablar al árbitro Ningún otro jugador Le puede hablar al árbitro O se puede dirigir al árbitro O reclamar Si tú reclamas al árbitro Muchas veces Te pueden sacar una tarjeta amarilla Y la amarilla en el rugby Sales del campo Por cierto tiempo Dependiendo de la modalidad de rugby Que juegas Pero más que todo Con el árbitro Es con tu equipo Tienes que ordenar a la gente Tienes que hablarles Tienes que motivarlos Antes del partido Tienes que estar ya activándolos Para que entren a golpear Para que entren a jugar Para que entren con fuerza Hay gente que no tiene confianza En sí misma Y entra a la cancha suave Entra como una abuela Como decimos nosotros Al contacto Entonces lo que yo quiero buscar En mis jugadores Es que siempre entren A reventar al jugador Que tienen al frente No en la sentido de la palabra De golpearlo De hacerle daño No, simplemente A ti también te van a golpear Entonces no vas a esperar Que el otro no haga lo mismo Así que tienes que ir a reventar Presentar el balón Y siempre estar activo Con tus compañeros de equipo ¿Qué nuevas competencias Tienen este año? ¿Qué se les viene? Se viene Hay un par de campeonatos Tenemos dos partidos El primero de abril Y el ocho de abril Me parece que uno es de rugby 10 Que nunca he jugado a rugby 10 Pero va a ser una bonita experiencia Y el otro va a ser rugby 15 Como algo previo Al campeonato que se viene Que es el metropolitano Estamos aspirando A jugar en la categoría intermedia Y para eso necesitamos más jugadores Luego se vienen Los jugadores universitarios Que no son en provincia Sino los que son en Lima Ajá Que son varias fechas Que ese sí es rugby 7 Y luego hay campeonatos Que van organizando Diferentes clubes En los cuales Analizamos Si es que podemos Inscribirnos ¿No? Justo en febrero Disputaron un torneo No creo que hay El torneo tigre Hemos disputado Varios torneos Quedamos Ganadores de la copa de bronce En el campeonato Boytech De la universidad de Lima Le ganamos al MRA Que es Mark and Rugby Association Que tiene jugadores Bastante pesados y mayores Y con un equipo de nuevos Y algunos jugadores De la base anterior Logramos un buen resultado Y fuimos muy contentos Luego jugamos uno Que fue de Surco Rugby Que es de los ex Ricardo Palma Que llegamos Me parece que perdimos No me acuerdo con quien perdimos Pero también quedamos En una posición decente ¿No? Ahí si también eran todos nuevos Ah Jugamos Sub-21 Sub-21 No nos fue tan bien Pero los chicos Se fueron formando ¿No? Y hace poco Hemos jugado el campeonato Que se llama Wallace Que es el más antiguo En rugby playa Que hay aquí en el Perú Y llegamos a la final Contra la Universidad Católica Estuvo bien duro El proceso Porque nos tocó Contra el Newton Le hicimos un partidazo Al Newton Estuvimos a punto De arruinarles la fiesta Jugamos también Contra el Markham Dos veces En fase de grupos Y luego En semifinales de plata Y le ganamos Las dos veces al Markham Así que al Markham Lo hemos tenido ahí Pero Más o menos O sea Ellos son alumnos ¿No es cierto? De los colegios Y digamos que ustedes Ya son Bueno Lo que pasa es que nosotros Estamos jugando No importa mucho La edad Digamos Claro En realidad En los campeonatos Que hay Hay equipos Que somos equipos Universitarios Y hay equipos Que son clubes Estos equipos clubes Pueden tener jugadores De 50 años De 30 años De 28 años O de 17 años Pero nosotros Hemos seguido Con jugadores De la base Que es el Auxil ¿No? Formándolos Y también algunos egresados Como Roberto Carlos Sartender Que se sumó Y fue un jugadorazo En este campeonato Que te digo De El de El de La UALAS ¿No? Y bueno Tú y yo ¿En qué ciclo Ya estás este Diego? Ahorita entro Noveno ciclo O sea ya estás casi Noveno Te falta un ciclo Todavía Bueno todavía Te queda un ciclo más ¿No? Si me queda un ciclo más Y la ventaja Es que tengo Creo Sinón mi cocó Un año Dos años Después de egresar Para seguir representando La universidad A nivel universitario Y piensa Mira Tú nos contabas Un poco Del fogueo Que han tenido este año En diferentes torneos Y después de la temporada De verano Que han tenido ¿En dónde piensan prepararse? ¿De dónde piensan continuar? Ya retomamos los entrenamientos Desde la semana pasada Aquí en el estadio municipal De Musa Que no está muy lejos En la avenida de La Molina Pasando el casino de policía Este Los buses salen Martes y jueves A las seis y media La puerta cuatro Creo que es la de Coliseo Este Que vengan los chicos a entrenar Necesitamos gente Aparte que hacen Un deporte ¿No? Este Van a poder sumarnos Y la familia es muy bonita Este Ahora estamos haciendo Todo lo que es todavía físico Trabajo de piernas Correr Este Un poco de diversión al final ¿No? Hidratándonos bien Porque también el calor Está fuertecito todavía Bueno Tú decías que tenías unos saludos Ah sí Quería mandarles saludos A José Arellano A Sharon Ríos A Carmen Luisa Vargas A todos mis hermanos De los Blue Sharks Y a todos los deportistas De la USIL A todos los alumnos A las autoridades Y quisiera agradecerle También al departamento De deportes Y bienestar del alumno Que nos han subido La beca al 30% Muchas gracias A los entrenadores De gimnasio A Alex y a Leo Este A nuestro entrenador Jorge Agutaje Es un crack Y a todos los chicos Este Que están mirando ahorita Y todavía no hacen No practican un deporte Prueben el rugby Que es lo mejor Que pueden hacer en su vida Sí justo bueno Ya saben que Están necesitando Para los torneos Que vienen unos jugadores De peso Peso pesado Ajá Pues sea pesado Cualquier información Para ellos Acercarse al departamento De deportes Al departamento De deportes O me pueden buscar Por Facebook Diego Bravo Arango Yo les contesto En segundos Ok Bueno Diego Muchas gracias Y esperemos bueno Que ese sea un buen año Para ustedes Y que puedan ganar Muchos torneos Este año Muchas gracias chicos Gracias Un gusto Vamos a una pausa Y regresamos con más Aquí en H2O Sports Y volvemos Saludos para la gente De H2O Sports Un fuerte abrazo Acá su amigo Alíbal Aliaga Hay 8 maneras De conquistar el mundo USIL presenta Sus 8 facultades Arquitectura Urbanismo El territorio Ciencias de la salud Derecho Educación Administración hotelera Turismo Y gastronomía Humanidades Ciencias empresariales E ingeniería Estudia en USIL Y conviértete en un alumno Sin fronteras Emprendedores que forman Emprendedores USIL.edu.be Cada gran ciudad en el mundo Es una gran oportunidad para ti La pregunta es ¿Cómo alcanzarlas? USIL presenta Más de 220 alianzas estratégicas Estudia en las universidades Más importantes del mundo Habla en distintos idiomas Conoce nuevos amigos Y vive nuevas experiencias Ahora grítale al mundo Que estás preparado Para trabajar En el lugar que tú elijas Empresas líderes Te abrirán las puertas Convierte en un alumno Sin fronteras Estudia en USIL Emprendedores que forman Emprendedores USIL.edu.be Nuestros alumnos Van hacia el mundo Nuestros alumnos Vienen del mundo Todos los años Más de mil alumnos Del Perú Alemania China Inglaterra Corea España Francia Estados Unidos Canadá Y más Intercambian experiencias Académicas Laborales y culturales En la USIL Tú también puedes vivir Una experiencia internacional Estudia en USIL Y conviértete en un alumno Sin fronteras Emprendedores Que forman Emprendedores USIL.edu.be H2O Sport Pepe Celente Manda un saludo Muy especial El superhumano Bueno estamos nuevamente aquí en H2O Sports Por frecuencia USIL Bueno ahora nos toca hablar Sobre fútbol local Bueno esta semana Hemos visto partidos interesantes Goleadas Goleadas Bueno entonces estar feliz y contento Porque la U La Alianza Perdón Me equivoqué La Alianza ganó 7 a 2 A 2 Pero un partido que es bastante Bueno Metieron 7 goles Pero también me parece que en defensa Bueno Se equivocaron No tuvieron algunos inconvenientes Que Manchan un poco los goles que metieron Porque eso bueno en torneos Bueno a la larga de la temporada Eso le puede costar con equipos que están mejor ubicados en la tabla Si yo creo que fue un partido atractivo para cualquiera que lo haya podido ver Que le guste el fútbol y ver goles y demás Pero si está claro que no es el average de años anteriores Que tiene un presupuesto mucho más reducido Y que Alianza supo aprovechar esos errores defensivos Que bueno todos notaron Y bueno vamos a ver cuántos equipos le hacen Bueno como hincha de Alianza digo Vamos a ver cuántos equipos le hacen 7 goles al tan débil average Y hablando un poquito de este Bueno la figura del partido fue Quevedo Ese chico que estuvo en las divisiones inferiores de la U Pero que ahora está en Alianza Y bueno es una de las cosas a resaltar Que aparezcan gente joven Que tenga ganas de jugar Que puedan dar esa sensación de que pueden aportar No solamente al equipo Sino más adelante también que puedan ser jugadores importantes para la selección Si sobre todo que bueno Comenzando en la prensa El mismo equipo El mismo director técnico Que apoyen al valor Que en ese caso es Kevin Quevedo Y bueno que le sigan dando minutos Que le sigan dando oportunidades Porque ha demostrado que tiene condiciones Y que da para más Ahora se le dio también la oportunidad Porque los delanteros de Alianza están lesionados Exactamente Entonces este Bengochea quiso cambiar un poco No quiso jugar con el falso 9 Que jugó la vez pasada Porque no le dio resultados Entonces probó con él Y jugó con 3 defensas Para que los laterales puedan También ser más ofensivos Y el planteamiento le resultó Claro Sí que es lo que está pasando Bengochea desde todo este torneo de verano Y lo va a seguir haciendo Estoy seguro Como tú dices Jugó con 3 centrales Desde el arranque Con 2 laterales extremos prácticamente Que abastecían muy bien a la gente de arriba Que en cada contra se notaba Porque Alianza siempre estaba en mayoría Y bueno Lo aprovechó muy bien Quevedo Que hizo 4 goles Que fueron bien similares los 4 Aprovechando rebotes O jugadas aisladas Y más que nada eso Alianza aprovechó muy bien Los errores defensivos de Auri Ahora hablando también de que Al principio empezó en una línea de 3 A ver Ya regresaron Bueno Con más estabilidad Línea de 4 ¿No? Y ese chico Bueno hay que resaltar Que Quevedo Bueno como ya había mencionado Jugó en la U Pero él dice Menciona de que Él siempre fue hincha de Alianza ¿No? Sí Y lo hacía saber En sus redes sociales O públicamente también me parece Y bueno Su llegada de Alianza este año Se dio Hay que destacar Que el padre De este jugador Dijo ayer Que lo que le ofrecía Universitario Para renovar su contrato En Universitario de Deportes Para el 2017 Era Me parece jugar 30 partidos en el año Y a partir de ahí Le firmaría un contrato De 1500 dólares mensuales Lo cual Bueno para el padre Quevedo No fue para nada Positivo O O un buen negocio Por así decirlo Y bueno Es que finalmente Decidió por Alianza Sumándole su hinchaje A este equipo Bueno aparte En la U solamente había disputado 36 minutos A lo largo de la temporada pasada Ahora hablando un poco Del goleador del torneo Que es Aguiar Que está haciendo Bueno que con su experiencia Y está Está jugando Bueno está marcando goles Que para los delanteros Tenemos imágenes del partido Sí Tenemos imágenes ahí Del partido de Alianza Que al principio Bueno Le empataron Porque están ganando 2 a 0 Luego le empatan A 2 a 2 Y hay que tener en cuenta Yo creo que la Bengocha Tiene que tener en cuenta Esas dificultades defensivas Que tiene su equipo ¿No? También Sí Yo creo que El grave problema En Alianza Bueno Lo voy a mencionar Así sinceramente El lateral derecho Garro Que jugó ayer Y que ya ha venido jugando Por lo menos unos 3 partidos En ese torneo Hasta ahora no muestra Credenciales Como para ser El lateral titular En Alianza Yo preferiría Mil veces A Juan Dioli Que no sé Hasta ahora Por qué no juega O al mismo de la ASA Que lo ha venido haciendo bien Ya que se conoce Con los medios centros Aliancistas Y también aporta bastante En el ataque Cosa que no hace Garro Ni centrando Ni proyectándose Y defendiendo Mucho menos Justo bueno Se ve que Pudieron triangular Bien las jugadas Los jugadores ofensivos En Alianza Sí Tú hablabas justamente De Aguiar Que ahí vemos Bueno El gol de penal que hizo Y la efectividad Que tiene de cara al arco Es increíble Es algo que no se ve Muy seguido O al menos en Alianza Y lo está aprovechando Bastante Además que él suma Como ya hemos mencionado Anteriormente En experiencia Es un jugador Que es líder Se nota bastante En la cancha En cada conato de bronca Que hay O en cada discusión Con los árbitros No sé Es bastante lo que aporta Botrón decía De que este es el camino Que tienen que seguir Bueno Ese torneo No sé Bueno Da unos cupos También Da un cupo Como Perú 3 A la Copa Libertadores El próximo año Pero Son varios los equipos Que se están tomando En serio Este campeonato Es un torneo Experimental En donde Los técnicos Tienen la oportunidad De probar sus jugadores Y también hay varios técnicos Que ya han sido despedidos Como el mismo Wilmar Valencia Después de este partido Y Y nada Yo creo que Bengoche está probando Jugadores Se nota en cada partido De alianza No repite los 11 Va a recuperar A Pajoy en algún momento Y vamos a ver Que equipo pone ahora Después de los 4 goles De Quevedo Si bueno Yo creo que Es cuestión de confianza Esos 4 goles Le dan confianza A Quevedo Para que Por mi Bueno El problema va a ser Cuando regresen Los delanteros titulares O sea Como lo va Como lo va a poner En la cancha Va a tener que elegir Seguramente Si Quevedo sigue Con esta racha De goles Va a tener que Continuar jugando Y sobre todo Hay que considerar También que Este es el último partido De alianza Previo al parón Por eliminatorias El próximo partido De alianza Es nuevamente Contra Aurich El partido Que se postergó De la primera fecha En Chiclayo Y eso le acerca También más A ser el líder Ahora me parece Que se pondría O sea Ganando en Chiclayo Se pondría A 2 O a un punto De UTC Que también tiene Un partido menos Que es con Comerciantes Si no me equivoco Y bueno Es importante Para alianza Estar ahí Y mantenerse vigente Dentro de los primeros Del campeonato Igual hay que tener en cuenta Que solo los dos primeros De cada Los primeros lugares De cada grupo Disputan la final Del torneo de verano Así es Bueno Pasando a otro equipo A Cristal Bueno Cristal empezó Bueno En primer partido Empató Luego Golió Varios Dos Tres Partidos Y luego Se cayó El partido Con Santos En mitad de semana Por la copa Libertadores También lo empató Un partido Que estuvo disputado Para los dos equipos Donde los arqueros Fueron figura Ambos arqueros De los dos equipos Fueron figura Pero Cristal Ha tenido un bajón Por ahí Mencionaban De que Cristal Estaba jugando Con equipos Kender Tal vez No eran Exigentes Entonces Ese era el motivo Por el que Estaba Haciendo La diferencia Pero ya después Con el tiempo Ha pasado el tiempo Y ya Ha tenido que jugar Con equipos Más fuertes Que le exigen más Y le ha pasado factura Y sobre todo También Como También lo está Haciendo Chemo Se siguen probando Otros jugadores Otros sistemas Que es lo que está pasando Con Cristal Con Alianza Con la U Con otros equipos También Y Muchas veces Le está costando A Cristal Mantener el resultado O Enfrentarse a un resultado En contra Y lo que hace Que terminen empates Y que son bien Bien disputados Por así decirlo Contra equipos Que En el papel O previo al partido Deberían ganarlos Con facilidad ¿Tú crees que Cristal O no Chemo Se está tomando En serio Este torneo de verano O lo está tomando Como un torneo experimental Que pueda encontrar Su once titular Para disputar Ya después Lo que viene Yo creo que Tratándose De un equipo grande Como Cristal En donde Su objetivo principal En este año Es campeonar El campeonato nacional Y quedar un buen puesto En el campeonato de libertadores Claro Es importante aprovechar Este torneo Para probar jugadores Para alternar A quienes no tengan Tantos minutos Por ahí Pueden encontrar Un Kevin Quevedo Digamos Como lo ha hecho Alianza Y bueno Hacer un buen papel También en la libertadores Y sacar un buen resultado En este torneo De verano Porque en realidad Bueno Cristal Tiene una idea De juego Ya Se conoce Que Chemo Lo está haciendo Haciéndolo jugar Tocando Haciendo un juego Vistoso Pero no son efectivos Y no les dan En el fútbol Hay que ser efectivo Y por más que tengan Una idea de juego Y muestran Un buen juego Si no meten los goles Si no ganan los partidos Se les va a criticar Claro Y aparte Lo que se está viendo En Cristal Es que Bueno Con los nuevos jugadores Que están regresando Es el caso De Blackburn O de Irving Ávila Que ha regresado a Cristal Y que está alternando En algunos partidos Hay jugadores en Cristal Que ya están consolidados Es el caso de Cazulo Lobatón Etcétera Y jugadores nuevos Que se están consolidando Como es el caso de Viana Que ya es prácticamente Figura Y salvador En Sporting Cristal Y arriba también Diego y Frank Me parece que está haciendo Un buen papel A pesar de tener Bastante competencia arriba Y también Bueno Está Blackburn Que es ese chico Es panameño Es panameño Hice un gol Contra Comercio Sí, marcó un gol Y bueno Es otro caso Que ya está Un chico nuevo Que ya es joven Y que seguramente Va a tener proyección Y es una pieza más Para el equipo Que para un torneo Que es tan largo Y que le pueda hacer La competencia Y Frank Sí, que es justamente Lo que busca Chemo Jugando en paralelo Un torneo tan difícil Como es la Copa Libertadores En donde le van a exigir resultados Y va a tener que conseguirlos Con el plantel que tiene Bueno Pasando un poco Dejando de lado Un rato a Cristal Y pasando a la U Bueno, la U No termina Bueno Sigue en capa caída Sigue Perdió el partido Contra Sport Buancayo ¿No? Dos a uno Y no sé ¿Qué pasa? Bueno, Cristal La U Se ve garra Se ve intención De los jugadores De querer jugar bien ¿No? Pero Pero no tienen una idea De juego ¿No? Entonces No basta con las ganas De querer jugar bien ¿No? Falta Bueno En primer lugar Su entrenador Está Roberto Chale Chale no está ahorita Está Bueno Están con un Banquillo Digamos Interino ¿No? Que están por mientras ¿No? Pero Ya se les comienza a cuestionar También porque Esto Que están en este momento No están haciendo que el equipo Pueda Salir a este bache negativo ¿No? Y ya no se habla Ya en algún momento Mencionaron de que No que es No es una crisis No que ya es un Va a pasar Pero ya Ya cuantos partidos Sin ganar Ya es una crisis Ya no están jugando bien Y aparte que El último partido Jugaron con Prácticamente el equipo titular Con todas las estrellas Que compraron Para este torneo ¿No? Que fue Vargas Este Rodríguez ¿No? Aldo Corso ¿No? Y no termina de cojar El equipo ¿No? Dime Como tú bien dices No termina de cojar Es justamente Lo que está pasando Con la U Que a pesar de tener Buenos jugadores En cada puesto La U Previamente Ese torneo Cualquier persona Diría que tenía Dos planteles Para afrontar Dos torneos distintos Tranquilamente Pero esto no se ve En la cancha No se ve En los resultados A pesar de que Ayer contra Espor Juan Caio Me parece que La U Mereció un mejor resultado Pero bueno Partido se gana Con goles Y Espor Juan Caio Hizo dos Tras un error Defensivo De Corso Que comete Un penal infantil Faltando pocos minutos Para acabar el partido Y no se puede hablar De digamos De la altura Que le afectó La altura Ya es una cuestión De que están jugando mal Y eso es algo negativo No solamente para el club Sino también para la selección Porque ya se vienen eliminatorias Y ellos Bueno Tenían un plantel Con jugadores de selección Como por ejemplo Rodríguez Aldo Corzo Mismo Cáceda Cáceda Que son jugadores de selección Y que ahorita no están jugando O sea El nivel Bueno Corzo por ejemplo Está cometiendo errores Y prácticamente Él ya se había sentado En esa banda Izquierda En la selección Ahí vemos justamente El penal que cometió Corzo Que bueno Fue su primer partido Como titular En la U Volvió después De un tiempo En el que estuvo Con una lesión De importancia Y bueno Comete este penal infantil Que cualquier crítico Podría usarlo Como argumento Para criticar Justamente el trabajo De Gareca O su convocatoria Convocar a un jugador Que no está teniendo minutos Me parece Nada favorable Para la selección Bueno con Venezuela De repente la cuestión Es manejable Pero con Uruguay Ahí sí es otra cosa Uruguay está casi Ya está casi Dentro del mundial Sí claro Y es Uruguay Con la selección Nunca sabemos Qué va a pasar Exactamente Pero yo creo Que Gareca Debe pensar muy bien Su 11 titular Para ambos partidos Y considerar justamente A los que están teniendo minutos Y a los que están Rindiendo bien En cada uno de sus equipos Por ejemplo Vilches Si está jugando bien O sea No solamente hay En alianza No solamente Uno siempre recuerda O recuerda A los jugadores Que meten los goles Porque son los que Dan los títulos O son los que Digamos para eso Se vive el fútbol Por los goles Pero a veces uno se olvida También del medio campo De los centrocampistas Que son los que Cierran las jugadas Contraataques Los que no permitan Al equipo contrario Seguir avanzando Entonces Y Vilches Jugó un buen partido En el caso En el caso de Alianza Saquen adelante Cada partido Como fue el día de ayer Bueno y también Llega un buen momento Para la selección En el caso De él es positivo Bueno en Alianza Los convocados Me parece que solo Son Vilches Y Araujo Araujo no llega También me parece Pero el buen momento De Alianza Justifica su convocatoria Digamos Si Esperemos que pueda Jugar bien En los partidos Bueno si jugaba Contra Venezuela Yo creo que si Contra Uruguay También Así que Habrá que ver Que sucede con la U Porque este parón Bueno después También creo que Tienen que jugar Otra vez el clásico Con Alianza Claro justamente Después del partido Contra Uruguay A la semana siguiente La primera semana de abril Es el clásico Nuevamente En el estadio monumental O sea ya ahí Nomás tienen que O sea Ya tienen que Si pierden Ya yo creo que se termina La crisis Va a Va a empeorar Vamos a ver Que tal le va Alianza contra Aurich En el parón De eliminatorias Pero igual La previa De este clásico Va a ser Alianza En un buen momento La U En una crisis Y en esos partidos Nunca se sabe Que puede pasar Pero es una buena Oportunidad para la U Para levantarse Para Reencontrarse Con su hinchada Y para ver Para demostrar Que está hecho En este campeonato Claro o sea Me parece que Este parón Puede servir Digamos para que puedan Entrar Retomar después Con nuevos aires Y ver que Que puede pasar Bueno Después está Comerciantes Unidos Que Comerciantes Unidos Ganó A UTC Me parece Comerciantes Unidos Está cómodo En la tabla UTC Ellos están Están cómodos En la tabla Y Me parece Que pueden Están jugando bien Este torneo De verano Lo que esperan Seguramente Es poder Que este juego Se ha equilibrado A la larga temporada Otro Otro de los Bueno Recién ascendidos Que está destacando Mucho Es Espor Rosario Que ganó Que ganó En su visita Ayacucho Por 1-0 Y que está puntero En su grupo Y viene bien Viene jugando bien Viene haciendo goles Viene manteniendo Su vida invicta Y justamente Lo decía Lippmann Después de ese partido Que eso esperan Hacer este torneo Y en los torneos Posterioros también Que no sea flor de un día Y que mantengan Ese trabajo positivo Que están haciendo No justo Bueno Van a jugar Recién comerciantes Con UTC Recién van a jugar El partido Que tienen 5 puntos De ventajas En su grupo Comerciantes unidos Vienen bien Están tranquilos En la tabla Pero hay que mencionar Que nunca han podido Ganar a UTC En su cancha Y sobre todo Que UTC Es el puntero Del campeonato Hoy por hoy Y este es el partido Pendiente Que tiene UTC Para justamente Aprovechar Y sacar ventaja A sus máximos Perseguidores Así es Bueno Creo que Por el momento No hay mucho más Que mencionar En lo que es Torneo local Habrá que ver Que sucede Entonces Con Alianza Con la U Y sobre todo Que estos equipos Que están Dándole la hora Por así decir En el torneo de verano Aprovechen este parón Para jugar amistosos Prepararse Y que no se note Mucha diferencia Post Fecha FIFA Que es lo que suele pasar En los equipos De todo el mundo En general Si bueno Sobre todo Si pues no Porque muchos jugadores A veces Siempre hablan Del virus FIFA Que es donde Se lesionan Muchos jugadores Esperemos Que no se lesionan Muchos jugadores En este En esta En esta En esta Clasificación Y que también Los equipos Que están arriba Y están cómodos En la tabla No se duermen En sus laureles Y aprovechen Para prepararse Para el Para el Post parón Así es Vamos a una pausa Y regresamos Con más en H2Sport Y volvemos Saludos Saludos Para la gente H2Sport Un fuerte abrazo Nos saludamos Acá De las Mozas Aguáticas El mundo de los negocios Funciona en inglés UCIL presenta Su modelo De formación Bilingüe Una mitodología Que incluye Cursos de carrera En inglés Y la enseñanza Intensiva Del idioma Estudie en UCIL Y en nuestros Programas de doble grado En inglés Del Center For Global Education Convierte en un Alumno Sin fronteras Emprendedores Que forman Emprendedores UCIL.edu.pe Más de 2.100 Alumnos de UCIL Ya vivieron La experiencia De trabajar En The World Disney Company Estudia Aprende Y vive En la corporación De entretenimiento Más importante E inspiradora Del mundo Si puedes soñarlo Puedes hacerlo Estudie en UCIL Y conviértete En un alumno Sin fronteras Emprendedores Que forman Emprendedores UCIL.edu.pe En UCIL Te preparamos Con nuestro modelo De formación integral Alianzas estratégicas Internacionales Emprendimiento Gestión empresarial Formación por competencias Currículo bilingüe Estudia en UCIL Y convierte En un alumno Sin fronteras Emprendedores Que forman Emprendedores UCIL.edu.pe Un saludo Para H2O Sport De su amigo Rolando Ricap Bueno, estamos nuevamente Aquí en H2O Sport Por frecuencia UCIL Ahora nos toca Hablar de fútbol Internacional O no La semana pasada Jugaron Se jugó Bueno, ya La Champions Ya esta semana Terminan los partidos Octavos de final Y hay que mencionar El partido del Barcelona Con el PSG Pues, ¿no? Es Bueno El partido más destacado En la historia Reciente De la Champions Tratando Es una remontada Increíble Que nadie Que nadie Pensaba Realmente Bueno, yo no ¿Qué puedo decir? Bueno Bueno No hay O sea No hablar mal O sea A ver El técnico De Se critica mucho La actuación del árbitro ¿No? En el partido Del Barcelona Con el PSG ¿No? Que tenía que meter Primero tenía que meter Cuatro goles ¿No? Para poder empatar La serie ¿No? Metió Tres goles Y Cavani hizo un gol Y tenía que Meter tres goles más Y metieron Tres goles más Pero acá Bueno Sí Puede haber ayuda Arbitral Sí Sí puede haber ayuda Arbitral Pero También hay que Ver La displicencia Con la que jugó El PSG El partido ¿No? Tirar hacia atrás O sea No salió A nada O sea No fue el mismo PSG de la ida Para nada Y su actitud Da mucho que desear Y muchos Como tú dices Muchos hablan del árbitro El papel del árbitro Que le dio dos goles Dos penales inventados Pero Igual Con esos cuatro goles El PSG ¿De qué se puede Quejar? Claro O sea Me parece De que Ellos Por más De que El Barcelona Pudo tener ayuda Bueno Sí Porque hay goles Por ejemplo No sé si el primer penal O el segundo penal Pero Suárez se tiró O sea Ese no era penal Sí El segundo penal Aparte Aparte El último gol Lo meten después Del tiempo Yo no sé por qué Dieron tanto tiempo extra Cinco minutos Fue exagerado Para un partido Que no tuvo mayores inconvenientes O sea No hubieron lesionados O sea Cinco minutos Estuvo de más Pero Es algo que suele pasar Y mucho se critica En partidos justamente Importantes de la Champions Es el caso de Madrid Y el caso de Barcelona Que les ha pasado Que les dan Un tiempo extra excesivo Incluso en la final de la Champions Que fue el Real Con el Atlético También dieron cinco minutos El gol fue en el tiempo extra Los hinchas atléticos Se quejaron Pero son cosas que pasan Y O sea Me parece que La displicencia Con la que jugó el PSG O sea Salieron a nada O sea No salieron a O sea Hay que salir con un poquito De Orgullo De compromiso De querer Hacer las cosas bien ¿No? Pero no lo hicieron O sea No salieron con eso O sea Jugaron como un equipo O sea Barcelona es un equipo Que sabe jugar La Champions ¿No? Sí Claro ¿No? Que es un equipo grande Pero el PSG Bueno ya viene Invirtiendo grandes cantidades De dinero hace mucho tiempo ¿No? Y ya Bueno siempre se quedan En cuartos ¿No? Y jugar Esta clase de partidos Bueno hay que saber jugarlos Y no lo supieron hacer ¿No? Entonces Por más de que El Barcelona Bueno no haya jugado bien ¿No? Y no Este Y no haya merecido pasar Porque para mí No mereció pasar ¿No? Este Porque recibió mucha ayuda Del árbitro Si hay que mencionar También de que El otro equipo Permitió eso ¿No? Al dejarlo jugar Al dejarlo O sea Porque Si hubiera salido A presionarlo A querer meter un gol ¿No? Lo hubiera podido hacer ¿No? Porque el Barcelona Ha salido O sea Prácticamente Con todo su equipo Para meter los goles Y dejó Muchos espacios atrás Entonces En una contra Rápida En una jugada Pudo meter un gol Dos goles Y dejarlo sentenciar A la serie Así que Está de Bueno Pero no lo hizo El PSG ¿No? Si Bueno Es importante Tener en cuenta Que era un equipo Que tenía una ventaja De cuatro goles No había recibido Ningún gol En la ida Tenía que mantener Esa diferencia Perder Tres a uno Dos a cero Estaba bien Estaba dentro De lo pensado Pero Si Como tú dices Esa displicencia Que tuvo el PSG Ese planteamiento Que mostró Emery En el primer tiempo Sobre todo En el que El Barça hizo tres goles Dejó mucho que desear Y es lo que se le critica A Emery Justamente Haber planteado Un partido Que tenía prácticamente ganado De una manera tan Regalable Bueno En realidad También Bueno Si Pero Los que salen a la cancha Son los jugadores Entonces Por más El planteamiento Ellos son los que Tenían que poner Las ganas Para sacar el partido Adelante No lo hicieron Así que Bueno Más que una Felicitar al Barcelona Por el partido Que hizo Es una vergüenza Lo que hizo el PSG No salir a A jugar el partido A querer La clasificación A sentenciar la clasificación Justamente Con este bajón Que se le va a venir Al PSG Después de este partido Vamos a ver Cómo le va también En la liga francesa Si es que Ayer jugó Hoy ganó Pero ganó también Ya Ganó las fiestas Claro Porque tiene ahí Rivales Bien cercanos Que es el caso Del Mónaco Del Niza Que Tranquilamente Podrían arrebatarle El título Del rey De Francia Ahora Este Por ejemplo El partido de ayer Contra el Este ¿Cómo vamos a llamar? La Coruña ¿No? El Deportivo de La Coruña Perdió Barcelona 2 a 1 ¿No? Sí Perdió el partido Bueno Real Madrid ganó ¿No? Otra vez con gol De cabeza De Sergio Ramos Nuevamente ¿No? Sí Este Y ya Como que se le escapan Bueno Tienen que jugar el clásico De vuelta Pero ya Esos partidos Comienzan a ser Definitorios Para poder Alcanzar Lograr el título ¿No? Sí Justamente Te decía En el corte Bueno El caso de Barcelona Digamos que se relajó Después de este partido Contra PSG Porque jugó La única ausencia Contra Deportivo de La Coruña Fue Neymar Y perdieron un partido Justamente El Deportivo de La Coruña Lo ganó Con bastante actitud Bueno Con el apoyo De su hinchada también Y ahora Barcelona Está a dos puntos De Real Madrid Real Madrid Tiene un partido menos Contra el Celta Y ahí podría sacar Diferencias Que lo hacen depender Solamente de ellos Para campeonar Este año Bueno También mencionar Otro de los equipos Que ya El Dortmund Le dio la vuelta A la serie Pasó el Dortmund El Bayern Le ganó Con global De 10 a 2 Al Arsenal Increíble Bueno El Arsenal No sé qué sucede Con él El Arsenal Tiene un buen equipo Pero no sé No sé qué pasa Un poquito Un poquito de mala suerte Un poquito de falso No pero mala suerte Es una vez Pero mala suerte Ya son O sea Hace tres Primero lo eliminó El Barcelona Luego lo eliminó El Mónaco Luego lo volvió a eliminar El Barcelona Ahora lo vuelve a eliminar El Bayern Del mismo técnico Que me parece Que ya hace Hace unos cuantos años De verdad El paso al costado Ya está Ya está 20 años En el Arsenal Yo supongo Marcó una etapa En el Arsenal Ganó tres ligas Una incluso Invicto En Inglaterra Siendo la liga inglesa La más complicada Creo yo Pero bueno Yo creo que ya tiene que Un paso al costado Wenger Así que bueno Este semana Juegan Manchester City Con Mónaco Que seguramente Va a ser Un buen partido ¿No? Porque es un Cinco a tres ¿No? Quedó el El mayor de ida Habrá que ver Qué sucede ahora En la vuelta Y este Juventus Bueno Leicester Con Sevilla Y Juventus Con bueno Creo que también Ya está sentenciado Casi de la Juventus En Alemania Bueno Volviendo a lo que son Ligas europeas Hablando En Alemania Me parece que ya La cosa ya está sentenciada El Bayern Ya sacó mucha diferencia Al Leicester Si ganó 3 a 0 Y el Leicester perdió A 10 puntos ¿No? Ahorita Así que Bueno Pero la temporada es larga ¿No? Así que son momentos Son etapas A veces se comienzan A lesionar los jugadores Sobre todo Después del Del parón Por eliminatorios Que va a haber Hay muchos equipos Van a cambiar Sus resultados Si Habrá que ver Qué sucede Este Bueno En Italia La Juventus Bueno Si ganó Si invicta Entonces este Bueno Creo que ese es el panorama De las ligas europeas Y de la Champions Que este Esta semana se terminan Los octavos Y el viernes Conoceremos los ordeos Pues ¿No? Creo que no hay más Que hablar un poquito En lo que es fútbol internacional Vamos a una pausa Pero justo Bueno Teníamos una nota ¿No? Que se me olvidé Antes de empezar Casi el Este El programa El programa de sacarla Que es la Tenemos una de ajedrez ¿No? De acá Del área de deporte y cultura ¿No? Que es de Alfonso Que él juega ajedrez ¿No? Así que vamos con la nota Y regresamos con más En H2O Vamos a verlo Seis alumnos de nuestra casa de estudios Tuvieron una destacada participación En el torneo nacional absoluto de ajedrez Evento deportivo Que se llevó a cabo Del primero al cinco de marzo En las instalaciones de la Universidad Ricardo Palma Y que reunió a los máximos exponentes peruanos De este deporte ciencia Fue una experiencia increíble Fue sinceramente algo que no me lo esperaba Porque jugar al costado de grandes maestros Como Jorge Cori, Daisy Cori Y Renato Terry Fue sinceramente algo muy especial para mí Y aparte el lograr pasar de los cuatro puntos dentro de este torneo Fue algo muy especial Los alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola Pasaron por una intensa etapa de preparación previa a este torneo Jugando cada uno nueve partidas Nosotros con el equipo sacamos un buen nivel A partir del año pasado desde noviembre Y desde ahí hemos comenzado a entrenar Todas estas vacaciones enero y febrero Dentro del taller de ajedrez usil Hemos querido darle el impulso necesario a este deporte El año pasado se sumó a nuestro staff de entrenadores El señor Jorge Soto Un entrenador calificado Un entrenador que tiene a muchos ajedrecistas calificados y calificados de alto nivel Un entrenador de selección peruana Y tenemos las mejores expectativas Con nuestros alumnos ajedrecistas Para la participación y obtención de logros Como han sido los logros obtenidos en las otras disciplinas deportivas que hemos tenido en el 2016 Gracias a esta competencia Los alumnos de la USIL han logrado mejorar sus puntuaciones en el ranking nacional e internacional Lo cual les permitirá tener un mejor desempeño en próximos campeonatos En lo personal me gustaría llegar a un elo de 2000 Un elo es una valoración del nivel del ajedrecista Y como una meta grupal Me gustaría lograr ganar el torneo de la FEDUP Que es a nivel nacional y es un torneo entre universidades Vamos a ir incrementando los celos de nuestros deportistas Ya los hemos enganchado a la federación Ya se han registrado oficialmente ante la federación Y eso les es útil y es válido para que vayan incrementando sus celos En función a los diversos campeonatos que tengan actualmente Que les sirve para su ranking Ya que son eventos oficiales y federados Alfonso Villacorta, quien tiene una amplia trayectoria en este deporte Recomienda la práctica del ajedrez Por ser una disciplina que contribuye a potenciar el coeficiente intelectual del alumno USIL Yo practico aproximadamente desde los 8 o 7 años Cuando mi papá me enseñó Y a partir de ahí seguí jugando a nivel distrital y a nivel regional Y logré ganar dos títulos en el distrito de La Molina Junto con mi anterior profesor Este deporte ayuda mucho a la concentración y a la resistencia de una persona Para poder pensar, analizar y resolver problemas Y este año vamos a estar en el taller USIL Que serán los lunes, miércoles y viernes de 11 a 1 A partir del 17 de marzo En el salón 217 del pabellón A del Campus 1 Un saludo para H2O Sports Que hace un super trabajo Y nada, invitar a toda la juventud a que el deporte siempre es la mejor vía Para poder canalizar nuestras energías Y aparte nos sirve como ejemplo para poder aplicarlo en la vida diaria Los invito a todos a hacer deporte Seguimos creciendo y tú puedes ser parte de este crecimiento Vive USIL en el mundo Lima, Universidad San Ignacio de Loyola Instituto de Emprendedores Paraguay, Universidad San Ignacio de Loyola Miami, San Ignacio University China, Centro Peruano para Estudios Latinoamericanos Estudia en USIL y convierte en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti La pregunta es ¿Cómo alcanzarlas? USIL presenta más de 220 alianzas estratégicas Estudia en las universidades más importantes del mundo Habla en distintos idiomas Conoce nuevos amigos Y vive nuevas experiencias Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas Empresas líderes te abrirán las puertas Convierte en un alumno sin fronteras Estudia en USIL Emprendedores que forman emprendedores usil.edu.pe Hay 8 maneras de conquistar el mundo USIL presenta sus 8 facultades Arquitectura, Urbanismo y Territorio Ciencias de la Salud Derecho Educación Administración Hotelera Turismo y Gastronomía Humanidades Ciencias Empresariales E Ingeniería Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores usil.edu.pe Bueno, regresamos con más aquí en H2Sport Feliciterno a Alfonso por este torneo de ajedrez que se realizó y seguramente va a mejorar en los próximos torneos que se disputen para que pueda seguir sumando en el ranking puntos como dicen ellos ellos Y dándole también buenos resultados a la universidad y prestigio en este deporte también Sí, porque bueno, el ajedrez es un deporte ciencia, ¿no? O sea, mejora la concentración de las personas, ¿no? Aumenta el coeficiente intelectual, ¿no? Y es un deporte que en ese sentido ayuda muchísimo a los alumnos, ¿no? Pasando a otro deporte, bueno, el tenis Andy Murray No tuvo un buen resultado en el último máster que está jugando, ¿no? Que es el segundo, la segunda ronda del Indian Wells, ¿no? Que, bueno, es el primero del mundo ahorita, ¿no? Y solamente ha podido ganar dos torneos de los cinco que ha disputado, ¿no? Y lo que se viene, los críticos que vienen ahorita se mencionan de que en comparación con sus predecesores, ¿no? Como, por ejemplo, Federer, Nadal, Djokovic El tiempo que estuvieron como número uno del mundo, ¿no? Este, bueno, no lo está pudiendo cumplir este Murray, ¿no? Andy Murray, el escocés Este, no sé que seguramente La presión, yo creo, ¿no? La presión de estar en el número uno del mundo ahorita Sí, y también el físico muchas veces traiciona en ese tipo de campeonatos Y, bueno, en el caso de Murray Después de haberse coronado en el ranking ATP como número uno Es bastante la presión que tiene también, como tú bien mencionas Y sobre todo si tienes a competidores de la talla de Nadal De Federer, de Djokovic Que siempre van a estar ahí acechando Y que siempre se los va a encontrar en otros torneos también Ahora hay que mencionar de que Djokovic, que es el segundo, le lleva dos mil puntos Así que seguramente, bueno, no le va a poder alcanzar En este máster así lo gane Djokovic Pero tiene que comenzar a sacar buenos resultados Porque si no se le va a comenzar a complicar Y su reinado durará poco, pues no en el tenis Pasando a, bueno, también hablar un poquito del volei En la selección, ¿no? Bueno, esta semana tenemos una nota de Aiza Vigil La semana pasada tuvimos una nota con Ángela Leyva Jugadoras jóvenes, ¿no? Hay quizá también jugadoras muy jóvenes de la selección Seguramente lo que mencionan ellas es que En este momento el volei genera mucho interés Y ven positivo la llegada de Luis Omar de Moura a la selección Como técnico, ¿no? Porque es un técnico que ha dirigido a Brasil Que tiene la experiencia, seguramente van a aprender Ellas sí mencionan eso, que van a aprender muchas cosas Enriquecer su técnica, nuevas estrategias de juego Y todo esto es muy importante Incluso Natalia Malaga dijo que metía las manos al fuego por él Así que seguramente es algo positivo Que un técnico de la categoría de él venga acá A poder seguir mejorando Y sobre todo que se aproveche bastante el trabajo de ese técnico Y la experiencia de ese técnico para los múltiples torneos Que hay para las selecciones peruanas durante todo el año Que se realizan aquí en su mayoría Y algunos también en otros países En donde nos va muy bien Y ojalá es el deseo de todos Que se mantengan esos resultados Y que se saquen nuevas jugadoras Como es el caso que tú mencionas Incluso, por ejemplo, la selección Bueno, la liga local ha mejorado muchísimo El nivel es más competitivo que antes Hay buenos equipos Y equipos jóvenes Seguramente eso va a ayudar a la selección A enriquecer con más jugadoras Que puedan seguir desarrollándose Incluso, por ejemplo Mirta Uribe va a regresar a la selección también Como estábamos escuchando ahorita Viendo un artículo Que se van a seguir sumando a la selección Y en el lado también del público De los hinchas peruanos También la acogida es buena El volei es un deporte que jala multitudes En estos últimos años Por los buenos resultados que vienen teniendo Y que es importante que siga así No solo en campeonatos internacionales Sino también en el torneo local Que como tú dices está competitivo Hay buenos equipos Y jugadores también internacionales en él Sí, por ejemplo San Martín A nivel sudamericano Si bien es cierto Ha quedado en buenos puestos A pesar de que Tiene que enfrentarse a equipos brasileros Y equipos argentinos Que seguramente Sobre todo los brasileros Que son muy complicados Porque son jugadores con mucha experiencia Que han competido en olimpiadas En sudamericanos En mundiales Pero ahí están Bueno ellas van con la intención De sobre todo mejorar De ganarles un set De ganarles dos sets De repente a futuro ¿Por qué no ganarles un partido? Entonces Eso es muy importante en el volei Y seguramente Que con la llegada de Luis Omar de Mora Eso va a mejorar La selección Va a seguir enriqueciendo su juego Justo teníamos una nota también De Aixa Vigil Nos despedimos con la nota Gracias por escucharnos En H2O Sport ¿Tiene la programación de Frecuencia Sil? Sí Antes de terminar Quiero mandar un saludo A mi primo Junior Que vive en Trujillo Su cumpleaños es este día miércoles Espero que la pasemos bien Con toda la familia Perdón por no poder viajar Pásale excelente primo Nos vemos Nos vemos Y sigan con la programación De Frecuencia Sil Gracias En los últimos años El volei peruano Se ha convertido En un motivo De orgullo nacional Gracias al talento Y esfuerzo De nuestras jugadoras Aixa Vigil Llegó por una casualidad A este deporte Y hoy con solo 15 años Se ha convertido En una de las mejores exponentes De la selección SU-18 Yo empecé jugando básquet A los 12 años Y una entrenadora De la universidad Me pidió Si quería probarlo Porque era alta Y yo no me gustaba No conocía el volei mucho Y me dijo Natalia Málaga Mis papás estaban ahí Y me dijo Ellos quisieran probar Porque era un hombre Sonado Y yo quise seguir Y hasta ahí Gracias a ellos Llegué hasta donde estoy Creo que es difícil Creo que Si me hubieran dicho Tú vas a hacer esto Yo hubiera dicho No Me hubiera retirado Pero ahora que lo tengo Que ya soy una deportista Y he aprendido A sobrellevarlo Pese a caer ante Brasil En la final del sudamericano SU-18 Aixa Junto a sus compañeras De la selección Continúan entrenando Arduamente Para las próximas competencias Que disputarán este año Fue dura Creo Bueno Especialmente para mí Para mis compañeras Fue muy duro Porque nos llevábamos preparando Tres años como equipo Y todas sabíamos Que teníamos que salir a ganar Hubo unos 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 momentos difíciles Para nosotras Pero ya estamos Todas de nuevo Con la cara en alto Para seguir Siempre nos dicen Los entrenadores De que Si caemos una vez Podemos levantarnos Y creo que Esa es nuestra Nuestra forma de vengarnos Va a ser Tratar de llegar Entre los tres primeros En el mundial Y esta es la meta De todos los días La también jugadora Del club César Vallejo Será parte de la delegación Que representará al Perú En los próximos mundiales Sub-18 Y Sub-20 Que tendrán como sede Argentina Y México Respectivamente Las perspectivas son grandes Nos venimos preparando Muy fuerte La mayoría De las dos categorías Jugamos la liga De mayores La actual Y creo que Vamos a salir con todo A ganar Y en la meta Los dos mundiales Estar dentro De los tres primeros Son equipos muy altos Muy tácticos también Nosotros estamos tratando De mejorar físicamente Y técnicamente Para poder mejorar Cada día Y hacer la competencia De estos equipos Hola, soy Aixa Vigil Los representaré En el mundial U18 Y quisiera Invitar a todos A que me sigan En mi Instagram Facebook Y Twitter Como Aixa Vigil 6 No te vas a territory No te vas ails Entonces No te vas aé No te vas a subir Y tu vas a ir No te vas a subir No te vas a subir